Se supone que os tenéis que saber que un número elevado a cero vale a uno, un número elevado a uno vale a, el producto de los números elevado a n es a elevado a n por b elevado a n. Cuando está en fracción se separan. Cuando hay el producto de dos potencias que tienen la misma base, se suman los exponentes. Y cuando están dividiendo se restan los exponentes. Si tuviera más tiempo se explicaría por qué. Pero podéis en vuestra casa investigar por qué es esto que viene en el libro explicado. Y si no buscarlo. Entonces cada una de estas reglas se puede aplicar a las potencias. ¿Vale? ¿Cómo? Pues en esta por ejemplo. Es lo mismo que haya un número que haya dos fracciones. A partido b por c elevado a d elevado a n. Es igual a a partido b elevado a n. Por c partido d elevado a n. La de la fracción ya la hemos visto. Si hay una división ocurre tres cuartos de lo mismo. Se pueden separar. Separar a partido b elevado a n dividido c partido d elevado a n. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que ver esto con las potencias. Esto también podría ser una fracción en vez de un número. A partido b elevado a m por aquí he puesto m es n. Partido c partido d elevado a n es igual a a partido b elevado a m más n. Esto es un juego y estas son las reglas. Y lo único que hay que hacer es aprender a usar las reglas. Primero te tienes que saber las reglas para jugar a un deporte. Y una vez que te sabes las reglas, usarlas. ¿Para qué? Para divertirse. Entonces esto es como un... ¿Como un qué? Como un juego. Es un juego. Y estas son las reglas. Tú puedes usarlo para fastidiarte la vida y pensar que te quieren amargar. O usarlo como un medio de entretener tu tiempo mientras desarrollas tu cerebro. Para mí esta es la regla más importante. Cuando hay un número elevado a menos n es lo mismo que poner 1 partido a elevado a n. Que esto lo voy a explicar para que no preguntéis por qué. Tanto. A ver. 1 es a elevado a 0, ¿no? Si yo pongo a elevado a 0 partido a elevado a n y aplico la regla. Se restan. Y realmente queda a elevado a menos n. Lo mismo se puede aplicar cuando es una fracción. Cuando hay una fracción y la elevo a un número negativo. Lo que estoy haciendo es la inversa de la función elevado a ese número en positivo. Y eso os lo tenéis que saber de memoria. Yo os digo que ahora mismo ojalá hubiera más tiempo. Pero que nadie os prohíbe en este mundo poneros en vuestra casa a destripar la razón por la que esto es así. Entonces, vamos a hacer como los coreanos, ¿vale? ¿Cómo hacen los coreanos? Pues entonces. A elevado a 0 igual a... No, no os escucho. A elevado a 0 igual a... A elevado a 1 igual a... A partido... ¿Esto cómo lo podemos decir para que sea más fácil de recordar? A partido B por C partido D es A partido elevado a n. Yo es que prefiero acordarme de esto y poner una fracción. A por B elevado a n es igual a A elevado a n por B elevado a n. No os escucho. Elevado a n es igual a A elevado a n por B elevado a n. Vamos a rayarnos. A por B elevado a n es igual a A elevado a n por B elevado a n. Seguimos rayándonos. A por B elevado a n es igual a A elevado a n por B elevado a n. A por B elevado a... No os escucho. A elevado a n es igual a A elevado a n por B elevado a n. A por B elevado a n es igual a A elevado a n por B elevado a n. A partido B elevado a n es igual a A elevado a n partido B elevado a n. A partido B elevado a n es igual a elevado a n partido B elevado a n A partido B elevado a n es igual a elevado a n partido B elevado a n Esta regla es muy fácil Por A elevado a n es igual a elevado a m por n A elevado a m por A elevado a n es igual a elevado a m más n No se escucho A elevado a m por A elevado a n es igual a elevado a m más n A elevado a M por A elevado a N es igual a elevado a M más N A partido M Digo A elevado a M partido elevado a N es A elevado a M menos N A elevado a M partido elevado a N es igual a elevado a M menos N No se escucho I can't hear you A elevado a M partido A elevado a N es igual a elevado a M menos A elevado a N A elevado a M elevado a N es igual a elevado a M por N A elevado a M elevado a N es igual a elevado a M por N No os escucho Es que hay que hacer un esfuerzo de memorización Hay que hacer un esfuerzo Un esfuerzo de memorización Hay que copiarlo una y otra vez hasta que me lo sepa Una y otra vez Once and again Una y otra vez ¿Queréis que lo explique en inglés los ejercicios? Si aprendéis inglés ¿Lorena? ¿Quiere que te lo explique en inglés? Bueno, se supone que después de que yo lo repita 40 veces Os lo tenéis que saber Ahora tenéis que llegar a vuestra casa y poner a estudiarlo ¿Por qué? ¿Qué dice? A ver si no te veo en el libro estudiando No te veo La postura es muy importante Tienes que estar mirando al libro Porque para ti lo más importante es el libro Mirando a un lado La libreta al libro La libreta al libro Sin parar No te veo en 이천 Te veo La libreta al libro Hola. Hola, caracola. Hola. Os expliqué lo que era un formulario, ¿no? ¿Sí o no? ¿Os expliqué lo que era un formulario? No. ¿No? ¿Nunca? No, no. Bueno, pues te lo han dicho un montón de veces en el instituto y tú has hecho caso omiso. No has hecho caso. Con todas las fórmulas. Entonces mañana, irla apuntando, os voy a pedir un formulario con esta fórmula. ¿O qué quiere decir? ¿Perdona? Lo que yo acabo de hacer en la pizarra, eso es un formulario. No, si sabía, yo te lo he dicho un montón de veces. Y te he dado un papelito y vine a hacer formulario. Te he preguntado, ¿sabes hacer todo lo que he ponido? Y te he dicho, sí, 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 sí. Y luego has hecho una mierda. No te rías, a mí no me hace gracia. Es que la risa esa es la misma risa estúpida que seguramente tenía el conductor del tren. ¡Vamos a darle más fuerte! ¡Esta curva! 77 muertos. A mí no me hace gracia. A ti te la hace, ¿no? Pues a mí ni pizca. A ti te le hace.